Este año se ha registrado un ligero incremento en el proceso de renovación de flota vehicular en un 10% más con relación a los años anteriores, aunque tienen algunas dificultades con el ordenamiento de las mototaxis que afecta al sector, señaló el presidente de Fénico Taxi. Efectivamente ha habido un ligero incremento en el proceso de renovación de la flota vehicular. Evidentemente hemos tenido algunos atrasos en los trámites en la Dirección General de Aduana. Nosotros ya hemos manifestado esto en algunas ocasiones al director de IRTRAMA y viceministro de Transporte, en que los tiempos para el proceso de nacionalización de los vehículos en algunos casos llegan de 3 a 4 meses, cuando antes lo normal era que entre 15 y 20 días, pero sí pues se ha estado haciendo el esfuerzo por parte del sector de renovar la flota debido a un incremento en relación a los años anteriores, en vista que la gente siente de que el país de alguna manera genera alguna confianza en que hay estabilidad en la actividad económica. Sin embargo, la demanda realmente del sector no ha incrementado, se ha mantenido y pues aún tenemos algunas dificultades con el tema del ordenamiento de las mototaxis y de algunos vehículos ilegales en casi todo el país. Almendares se refirió al comportamiento de cómo se mantienen los precios internacionales para la importación de nuevos productos. También estamos enfrentando siempre el tema de que los precios de los productos adicionales para la operación del servicio de taxi, digamos llantas, repuestos, baterías y lubricantes, sufrieron fuertes incrementos anteriormente, producto de que los flentes internacionales habían subido a cifras inmanejables, por ejemplo, los contenedores que normalmente se comercializaban o se cotizaban entre 3.500 y 4.000 dólares, llegaron a 28.000 dólares. Entonces, eso hubo un impacto fuerte en todas estas otras materias que son necesarias para operar el servicio de taxi. Esos inventarios, producto de las importaciones que se tuvieron que hacer en ese momento con esos costos, todavía hay una cantidad importante en los inventarios que en lo que va de este año ya se están programando la importación de nuevos productos que esperamos que con la baja que han habido en los flentes internacionales permita, digamos, en los precios promedios bajar un poco el costo. Esperamos que esto sea así. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.